Soy Laura Fejet, subdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, El Mambo. En este momento tenemos la exposición de la artista colombiana María José Arjona, que se llama Hay que Saberse Infinito. En esta exposición, además de ver performance, nos hemos dado cuenta que la relación del cuerpo es algo muy importante, no solamente por la propuesta del artista, que aparte de hacer danza, sus principios vienen de esta disciplina, sino que también nos hemos dado cuenta que el público se involucra mucho con esta obra y para ver las diferentes muestras tienen que interactuar con su cuerpo. Por ejemplo, en la obra Línea de Vida es muy importante que el público logre llegar hasta el piso, hasta donde está el artista y va a poder interactuar con la obra de una manera muy diferente. En esta obra Línea de Vida, María José, después de hacer una residencia en Quito y estar conviviendo y analizando a los leones marinos, decide hacer esta instalación que está compuesta por botellas que cuelgan y dejan un espacio entre el piso y las botellas. En el momento en el que ella ingresa a esta instalación y se mueve y hace una coreografía, las botellas generan un sonido que asimilan el sonido del mar. Entonces es la primera obra de María José en donde el sonido tiene un fuerte componente, es muy protagonista y también está en el hall de entrada del museo, lo cual le permite a todos los espectadores que vienen al museo su primer contacto, sea con esta instalación que es muy imponente y que la gente puede experimentarla con el sonido, con la vista, con el cuerpo, entonces es multisensorial. La exposición de María José Arjona también tiene una relación muy grande con el espacio, con la arquitectura del museo, está distribuida en cuatro fundamentos, que es mientras en la tierra, mientras en el aire, mientras en el bosque y mientras en la ciudad. Entonces las personas a medida que lo recorren van a poder vivir estos diferentes o cuatro momentos de la exposición y también se van a encontrar con reactivaciones de las obras de María José por otros grupos de artistas, por unos performance que han sido entrenados por más de un mes por la artista, en donde ella los ha formado, les ha transmitido el conocimiento para que ellos puedan estar periodos de horas, alrededor de unas cuatro horas reactivando las obras. También por solicitud del artista y de las curadoras y se ha vuelto a recuperar el museo en su estado natural. En esta exposición hemos destapado muchas ventanas que duraron ocultas por muchos años y eso también hace parte de la exposición en donde la luz natural juega un papel muy importante en la obra del artista María José Arjona. A todos muy bienvenidos a la obra Hay que Saberse Infinito de María José Arjona, que estará en el Museo de Arte Moderno de Bogotá hasta el 26 de mayo. El horario habitual del museo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 12 del día a 5 de la tarde. María José estará reactivando esta obra Línea de Vida en diferentes momentos de la semana. Toda la programación está en nuestra página web www.manbogota.com Y también pueden encontrar toda la información en bogotalacarta.com Gracias por ver el video.